¿Aquí? ¿Aquí? ¡Vaya! ¡Papá! Ya lo voy a comprar ¡Párense allí! ¡Papá! A ver si los agarré ya yo Mínganse para acá Pónganse ligero ahí, ve Pónganse ligero ahí, ve aquí la llevamos ya Diego, permiso, participé en un video en Youtube ¿Soy Youtuber no? Si, somos Youtube A ver cuando invitan un par de celas ahí Ah, aquí estamos ¿Usted es Youtuber también? No, pero si me invitaba a veces ¿En Youtube? ¿Cómo es su nombre? Bueno, yo literalmente Literalmente es un chico, un Ñuña No sé si lo conocen Es un Youtuber de Sacrapa Está el primazo Que participaba en sus videos El primazo, el chico, el cosecho Todos ellos Ah, ¿Son de aquí de Guatemala esos Youtube? De ellos ¿Usted de donde? Yo casi Nosotros de El Salvador venimos ¿Estamos salvadores? Sí Bien ¿Ya son las fotos que toma? Sí ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Qué oye María? ¿Como? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando un pequeño video? Sí hombre ¿Estás grabando? Yo soy tiktoker ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? No sé ¿Inventen algo? ¿Inventan algo? ¿Ustedes que son más cerebrito? hagan un tiktok hagan un tiktok si ahi se puede todos juntos hay que hacer el video viene déjenlo en medio en medio déjenlo por favor agámalo por aca agámalo por aca agámalo por aca con ustedes con ustedes quien es? Isaac Junior dice Isaac originario de aquí de guatemala de esquipula nosotros es un gusto conocerlo aquí nosotros somos somos de aventuras de sebeba y tenemos el canal también de populares de sebeba ajá gracias gracias igual pues la verdad la hemos pasado muy bonito en el país de guatemala o sea es la primera vez que es maravilloso y venimos a este lugar y pues yo sigo desde este país muy hermoso muy bonito y se ve que hay muchas trabajadoras que es importante y la cultura es muy bonita la cultura nos encanta su cultura gracias si si porque ve que en el salvador así cuando uno va a comer así primero de tortilla que le ponen aquí 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 este ya tapaditas y todo ajá él es salvadoreño ah él es salvadoreño ah ah santana él es salvadoreño él es salvadoreño si él ve tú eres salvadoreño tú eres salvadoreño necesitaría eso y voy a dar a acción chileros 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 o sea de esa misma parte de aquí ves de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí chileros 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 bueno yo le he metido un pequeño proyecto ahorita no le he conversado de youtube de youtube o él quiere él dice que él dice que quiere este publicidad entonces este qué canal cómo se llama bueno todavía no he creado el canal no he creado el canal pero quiere crear un canal ah quiere tiktok tampoco todo lo que es redes todo lo que es redes todo lo que es redes si no está bueno o sea afectarlo porque pues yo tenía que una persona luchadora así pues que creo que aquí es impuesta porque todo en cada verdad en cada en cada entonces es lo que ustedes hacen porque es su trabajo Y todo ¿Ustedes como se encuentran ahí? ¿Para el TV? Nosotros, populares de SB, pues tenemos más cosas que salimos a hacer retos salimos de todo salimos al campo salimos de esas montañas salimos a caminar a las mañanas a los ríos, a las playas Aventura de SB Le voy a comprar una foto a él ¡Muy tan bello! ¡Ay, qué lindo! ¡Este es bien bonito! ¡Este es bien amable! ¡Sí! ¡Este es amable! ¡Vamos! 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 ¡Póngase este también hombre! ¡Vamos! 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 Jonathan, venía a tomarme a mí unos aquí ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una más! ¡Aquí ven! ¡A Courten! ¡Aquí ven! ¡Ahorita va! ¡Vamos! ¡Aquí ven! ¡Vamos! ¡Vamos! las viene a ver ponte la foto gracias por la amabilidad de la foto todo es muy amable muy hermoso es bien tranquilo es que miren mucha gente de Guatemala es bien amigable son por lugares hay lugares que son muy todos como digo todos somos seres humanos todos somos iguales todos somos iguales todos vamos al hoyo todos vamos al hoyo todos vamos al hoyo todos vamos al hoyo pero no al mismo hoyo solo queda uno para allá pero todos vamos nosotros no podemos ir a cerrar a cerrarlos acá en Guate estamos todavía en Salvador todos llevamos al mismo destino al mismo destino pero si la gente de acá es bien amable está un señor un fotógrafo ahí profesional un fotógrafo un tipo un fotógrafo invitando el servicio ¿cuánto vale una foto? 20 que sale vale 20 que sale 15 dólares ¿quieren ver cómo sale mi trabajo? está listo ay que bonito un fotógrafo un fotógrafo ya se apagó se apagó se apagó hay una cámara full-framed ay que lindo ¿crees? ¿crees que le ha pegado su foto? ¿crees que le ha pegado su foto? sí ¿sí? ¿crees que le ha pegado su foto? sí sí en otro lado la foto la foto ay 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 Yo también así me llamo Yo lo gasté el día de hoy Yo no sabía que podía estar hoy Pues vamos satisfecho de volver a venir aquí a Guatemala Que pena mucho Que pena mucho Que pena mucho La niña, la niña, la niña Ay no mucho Nosotros somos de aquí casi de la frontera de la achadura ¿Cómo te llaman? María Yo tenía una mujer que era de El Salvador Ay Sí Es bastante bonito Es un canal de tradiciones ¿De Youtube? Yo tengo un problema ahorita con un video que se subió No lo grabamos y ya no se piensas No lo grabamos Me lo bloqueé, me lo bloqueé ¿El canal? Es que como uno desempeña el contenido del canal El canal tiene que basarse al contenido del canal No a otra cosa Sí, no, pero yo subo social tiro Y he subido videos Durante la semana Yo grabo de 15 y de bodas y todo Y no hay graduaciones No me pasa ahorita, dos veces me lo ha bloqueado Sí Pero quizás lo sube con música Sí, con música Ajá, y la música tiene derecho de actor Ajá, tiene derecho de actor El video no se puede monetizar Si digamos que es una canción de los temerarios O este, Ricardo Jona O este, todo eso Es que yo los puedo hacer Es que yo los hago como... Que yo vendo los videos Ah, los venden Y además que yo... Es que yo salgo más grande Es que salgo por un video Ay no, yo soy el más pequeño Yo y el más pequeño Pero qué bonito Miren Willy Y son las filas de prima ¿Y cómo los venden los videos? 1500 los vendo Ah, 1500 los vendo Y... Y hago dos o... Dos... De dos a... Trece en... En la zona Pero... Hubiera tenido problemas O sea, hoy tengo problemas Que se me estén En los jefes Ajá Pero yo le he vestido música Yo le he vestido videos De dos horas y media De dos horas y media De dos horas y media Yo no ando en carnet Porque... Sí, sí El teléfono aquí Está muy bonito Sí, sí El carnet No, porque viene Está bueno va ese negocio Está bueno va ese negocio Ah, sí 1500 que chales Son cuantos dólares La idea de aquí Salió con la carita de mí 200 dólares pa Sí Es que ya volvió a ver Ya no volvió a ver Ya no volvió a ver Ya es algo Ay, qué bonita Yo veo una más gran bota Mira qué rica me veo Algo poderoso El guayo Julián Pero esta sí se puede mandar A sacar En cuadro La voy a mandar a sacar Este... Cada uno Y le voy a dar a una Cada uno Ajá, sí Está bonita Está bonita Está bonita Ahí el guayo que los preste esa 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 Está bonita Ahí el guayo que los preste esa Esa es Estudio Cinco Estudio Cinco Fotografía y Visión Para hacer félix Sí, sí O sea, todo el equipo que nos queda es un autor Ah, yo pensé que eran individuales No, no, no Ellos son los muchachos de Santa Ana que yo De Santa Ana también trabaja con ustedes Sí Está vivo Ah, con ustedes Fue bonita ¿Son un equipo? Él es fotógrafo de 20 No, de todos lados Él es mi fotógrafo, es el camarógrafo ¿Este es camarógrafo? Ah, él es fotógrafo Y él es... Y él es... Él es fotógrafo Él es fotógrafo Él es fotógrafo y también Él es fotógrafo Pero es de Santa Ana Ah Y este es el fotógrafo y director O sea, somos un equipo igual que ustedes Sí, sí Ah, sí, sí Cada quien tiene una especialidad en el equipo Ah, exacto Sí, sí Cada quien tiene su área Cada quien tiene su área Cada quien tiene su área Sí, no se le entiende Es muy bonita Es muy bonita Es muy bonita Es muy bonita Compadre que el burro le ha gustado Bueno, que ahí le cae un recuerdo de nosotros Sí, sí Y una de las pantalones de abajo de la cama No, porque es para mi poco más Tengo mi pared Cada foto que me tengo Las pego con algo así Le pongo la fecha y una cosita Tengo un diario Tengo un diario Yo, 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 yo No toco No, yo. No, porque yo No, porque yo Ya se sabe comer No, porque Todo lo más importante Hoy Todo lo más Hoy lo más importante Es resumido No, que en todo No, que ya lo tuvieras la cible Sí, yo estuvieras Estuieras una cible Vaya Pues ha sido un gusto De nosotros Nosotros los vamos retirando ya Porque vamos. Alguien nos pueden buscar en. Si lo ha dicho, a todos los lados. Y a la vez busco a Lyon, a la Friar. Gracias. Mucho gusto. Ahí ven. Va pues. Gracias. Pues. Sí. Bien, ya pues. Sí. Ya pues. Bien.